Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a el primer episodio que vamos a tener de esta magnífica serie de Cazando Mitos en Rainbow Six Esta serie la saco del canal de Existence porque ya sabéis que, bueno, la estaba haciendo allí, muchísimo seguramente me estaríais viendo en el canal de Existence Pero actualmente he dejado de hacer esta serie para ellos, así que he decidido traerla de nuevo aquí al canal Ya sabéis que alguna vez he hecho un episodio suelto, os ha gustado siempre un montón y creo que hacer una serie de esto puede ser algo bastante, bastante chulo Así que para empezar chicos, ¿qué os parece si intentamos llegar a mil likes? ¿Vale? Son poquitos likes teniendo en cuenta la cantidad de personas que veis mis vídeos Así que confío en vosotros, petadlo, que yo cuando vuelva a mirar los likes al final del día vea que hay ocho mil, bueno ocho mil igual es mucho Pero que hayan por lo menos más de mil, me haría muy feliz chicos, así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a dar comienzo con el Cazando Mitos Recuerdo, como siempre, que podéis poner vuestros mitos en los comentarios y allí pues yo iré seleccionando a lo largo de la semana los que más me gusten O los que vea yo que son más interesantes o incluso los más votados y esos mitos irán saliendo en los diferentes episodios que vaya subiendo a lo largo de las semanas Así que nada, poquito más que decir, espero que os guste mucho la serie, dejad una buena suscripción si es así, suscribiros si no lo estáis muchachos Activar la campanita si no la tenéis activada y ya estáis suscritos y vamos a dar comienzo Bueno chicos, ya estamos por aquí en el Cazando Mitos Y vamos a ver que tal recibo yo este primer Cazando Mitos, ¿no? Por vuestra parte, espero que con muchísimo apoyo Bueno, tenemos a Knock y ahora vamos a hacer el primer mito de todos que ya os digo que los he sacado del canal de Existence Que es donde estaba haciendo los mitos, entonces bueno, estos primeros mitos, bueno, este episodio, vaya, lo haré con los mitos de Existence Pero el próximo lo haré, ya os digo, con los mitos que me dejéis aquí en los comentarios Así que poned comentarios Exactamente No se lo esperaban, ¿eh? Aquí tenemos a Enrique Muy buena Como siempre un gran ayudante Y bueno, ya sabéis que ha venido de Corea únicamente para grabar esto Por mí, por supuesto Así que vamos allá Primer mito, de Escondido 478 Dice así Mito, cuando Knock agarra al Rein con la habilidad puesta No se deberán a ambos en las cámaras Bueno, pues para hacer este mito Como Enrique no tiene a Knock porque es pobre el chaval Bueno, yo realmente me la acabo de comprar O sea que tampoco puedo decir mucho Para hacer este mito vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿vale? Para confirmar que no nos ve ¿Dónde estás, Enrique? En cocina En cocina Lo que voy a hacer va a ser coger el rehén, ¿vale? Él va a colocar cámaras y va a intentar spotearme con ellas Y luego si quieres puedes intentar pegarme un wildbang para ver si me estás viendo Entonces, bueno, también nos puedes dar feedback Nos podemos fiar de Enrique, ¿vale? Coloca cámaras por aquí por cocina En plan en cada esquina de cocina Una por aquí Una por allá Madre mía, estrategia pura y dura Madre mía Y además me voy a poner detrás de esta pared Voy a pegar un tiro Y te vas a poner detrás del agujo Vale Vale, pues Vale, pues ahora mismo me estás viendo, ¿no? Con las cámaras Sí, claro Vale, ahora ya no me ves, ¿no? Con una bolsa en la caja Ya no me ves, ¿no? ¿Y ahora qué ocurre? Pues que se sigue viendo al rehén Se ve al rehén flotando De hecho, mira De hecho Puedes activar la Puedes activar la habilidad Y te voy diciendo por dónde volteo O sea, a mí no me estás viendo El rehén está flotando Ahora te estoy viendo Ahora me estás viendo, sí ¿Y ahora? Ay, no puedo activar la habilidad Espera Se ve al rehén moverse En plan ¡Me piro! ¡Hasta luego, chavales! Se le ve patán Me descojona De hecho Si quieres La puedes volver a activar Y te digo por dónde Me parto la carga Te puedes poner Yo que sé Por las estanterías Darte la vuelta a las cocinas Irte de habitación Vale Es que tengo que activar la habilidad Con el proceso Te levantas Te vas por detrás de cocina Te vas a salir Estás en la esquina Y al fondo Ahora te han subido Los fuegos Te han vuelto a subir los fuegos Me parto Vale, pues ahí tenemos ya Ostras Ahí tenemos el mito Hecho Vale Vamos Con el siguiente Segundo mito De el noob de Cyborgs Dice así Mito Si activamos el fuego amigo Devuelto con Smoke Y después lanzamos Una de sus cargas A un aliado Esta nos hará daño Ya que Smoke Es inmune a ella Like para que el dios Miweb lo lea Ahí tenéis vuestro like Aquí lo he leído Y bueno es un mito Muy interesante Porque lo que nos dice El noob de Cyborgs Para quien no lo haya entendido Es que actualmente Si yo mato a alguien Se me activa El fuego amigo Devuelto Y luego si yo hago daño Con el fuego amigo Devuelto activo Ese daño Se replica en mí Si yo le pego un tiro A una persona Pues me quitará Lo que es Avalaga daño Al aliado Pues me lo hará a mí Pero creo que pasa En el caso De Smoke Porque su humo No le hace daño Al propio Smoke Con lo cual en principio Si yo le tiro Smoke A los compañeros Le sale daño Y a mí no Porque no tengo Bueno porque tengo La máscara de gas Así que nada Aquí tenemos a Enrique Que le ha tocado el camuflaje Este todo guapo Tengo una duda de existencia Dime Si tengo un camuflaje La diferencia entre el holograma Y yo es del camuflaje No Mira el holograma Es que yo el holograma Lo veo sin camo Claro, claro Sin camo Claro Y el mío con camo Y el tuyo Claro Y tú con camo vas Eso La gente me vería A mí con camo Y al de este sin camo Claro O sea es un poco una tontería Llevar camuflajes con alibi Pero mira Tampoco creo que Sea una cosa importante Así que nada Vamos a matar a Enrique Para Para que me active El fuego amigo Y ahora Ya lo tengo activado Sí, sí Actívamelo Vale Ya lo tienes activado ¿No? Vale Vamos a cerrar aquí A Castle Para hacer la prueba con él La verdad es que esto Es súper tóxico Pero bueno A ver Te ha quitado vida Sí, me quita vida ¿No? Sí Sí, me quita vida A ellos también Vale, los voy a dejar de en paz Que tampoco es plan de molestarles O sea que sí Que me quita vida Pero ¿Qué hace la Jeng esta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí Bueno Me quieren echar tío Por tóxico Madre mía Yo también te echaría Por feo Vale Pues ahí tenemos El mito Resuelto Vamos ahora Con el siguiente Bueno chicos Obviamente vamos a pasar Con el mito 3 Pero antes Decir que El mito de antes Sí que es verdad Que fastidiamos una casual Pero bueno Al fin y al cabo Es una cosa que hacemos Para que lo veáis todos ¿No? Entonces en parte Intentamos siempre molestar Lo menos posible En partidas de casual Para evitar la toxicidad Como veis He intentado no matar A los compañeros Y al que he matado Al que he matado Es a Enrique Para evitar la toxicidad Sí que es verdad Que no deberíamos hacer Estas cosas en casual Pero al final Es la única forma Que tenemos de comprobarlo Y bueno Simplemente quería Mencionar eso ¿Vale? Que lo hacemos No matéis a gente No matéis a gente Con el mock Porque con la sanada También tiene una toxicidad Es la moraleja De este tema Exactamente Esto es Es como un miste científico Es como una prueba científica Para que lo veáis vosotros Pero obviamente No es algo que hagamos habitualmente Bueno No lo hacemos nunca No la verdad es que Nos hayáis visto un par de veces Sabéis Claro Sabéis que no No hacemos ese tipo de cosas Solamente para algún mito En específico De hecho creo que Solo han habido dos mitos En todo lo que llevo haciendo Cazando mitos Que habíamos tenido que molestar En casual Si ha sido en este Y en otro Que había que hacer también De Si pero Y a lo mejor este Es cuál El decimo quinto O trecimo Cazavo Sí Es como el episodio Número veinti algo Debería ser Aunque aquí en el canal Sea el primero Que estéis Bueno el primero Un episodio suelto ¿Vale? Pero ya sabéis Que a partir de ahora Aquí en el canal Siempre No sois tóxicos Oye ¿Dónde estás Enrique? Tú estás Ah no No estás a la partida Vale estoy yo Vale pues nada Vamos a probar el siguiente mito De grafitero Que diga así Mito Si le tiras a cualquier tipo Perdón Si le tiras cualquier tipo de granada De impacto directo A un terrorista Este se queda Un rato aturdido Pues vamos a hacer Madre tú Que se vuelven estos agresivos Vamos a hacer la prueba Voy a entrar por otro lado Porque aquí Esto está lleno de C4 Vale vamos por aquí Vamos a ver si aquí hay un par de terroristas Con algo de suerte ¿No? A ver si aquí hay un gimnasio ¿Te puedes creer que no estoy encontrando terroristas? ¿Dónde están? En serio no hay nadie en la planta de abajo Vale Vamos a ver Vamos entonces mejor por aquí Bueno espérate porque creo que viene el explosivo Y me va a reventar Vale ahí está muerto Ok Vale vamos a activar esos C4 Ahí Y vamos a probar lo del impacto directo ¿Vale? Bueno si me deja alguno pues me tengo que acercar Vamos a ver si arriba Lo vamos a hacer más fácil Vale vamos a matar a este Que este nos molesta Estoy viendo un explosivo Madre mía Pero dejadme en paz Está difícil esto Vale Vale a ver si ese terrorista viene para acá Y lo hacemos con él A ver si viene alguno Preparamos la piña Para darle impacto directo Vale ahí tenemos a uno A ver si viene No No se queda aturdido Se queja A ver ahora cuando se desciague No ¿Veis? Nada No hace absolutamente nada Simplemente Se le impacta Y ya Está Madre tú Me mata Igual Así Madre tú Así que Vamos Con el siguiente Mito De todos Cuarto mito Chicos De Wispy Dice así Ya repetimos Cuarto mito De Wispy Dice lo siguiente Igual que pasa con Smoke Si aguantas la habilidad De caer en la mano Hace una animación Vale esto para la gente Que anda un poco despistada En el cazando mitos pasado Vimos que Smoke Hacía una animación secreta Por así decirlo ¿No? Con su carga Si la teníamos en la mano Ahora vamos a hacer lo mismo Con Kai Entonces seleccionamos la carga Como veis la mantiene Y veremos a ver si hace algún tipo de animación Si mira la carga De momento la mueve un poco Pero tampoco Diría yo que hace ninguna animación Si que es verdad que la mueve Un poco más ¿No? A ver Pero no hace No hace nada especial Estoy en VIP No hace tampoco nada especial Por como estamos viendo Adiós Enrique Eh Jejeje Jejeje No Está quieto también Smoke sí que hacía un poco más de gestos Y la enseñaba la carga Y demás Entonces yo diría que Kai No llega a hacer nada Con la carguita Así que nada Vamos a pasar al último mito De todos Bueno no nos vamos muy lejos chicos Es de Hirito Airbag Y dice lo siguiente ¿Se puede reforzar una pared completamente destruida? Gracias por sacarme tanto Vamos de nada Hirito Airbag Un máquina Este chico Y bueno vamos a ver si se puede reforzar una pared completamente destruida ¿No? Tengo dos refuerzos Enrique vamos a romper esta y esta Bueno toda esta pared Vaya ¿Vale? Así que echame un cable Que vamos a ello Vamos a destrofarla Que no queda absolutamente nada Vale me hago la escopeta del Kai de este Vaya Vaya trasto Voy a ir pegando Yo sobre todo Que como encima estamos en realismo táctico Tanto golpes Sí No sé ¿Hay munición? Eh No No hay munición Es una privada Vale Pues eso es un problema Estamos en realismo táctico Bueno tú tienes la escopeta O ni yo también Vale aquí no tengo balas Voy a recargar Me hace gracia porque la carga se está cayendo Y se vuelve a activar Vale petao Petao Esto no se rompe más Esto no se rompe más Esto no se rompe más Estos palos de aquí no los puede romper Vale ya están rotos A ver aquí hay un poco de pared también Ahí Vale 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 De momento todo bastante pelado Voy a pasar por aquí Mira aquí me estoy quedando Con esto Esto está roto Esto está roto Vale parece que está prácticamente todo roto ¿No? Sí Falta ahí arriba un poco Vale Ya está ahí La pared que creo que ya Más rota Más rota imposible Más rota imposible Ya 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 es imposible Has visto aquí una reforma Doble habitación Bueno pues escucha Si no queríamos espacios abiertos Pues mira Espacios abiertos Un rework del mapa claramente Vale pues voy a probar a ver si se puede reforzar Y siempre la opción me da A ver como queda Voy a reforzar la del medio Que va a quedar yo creo que más graciosa A ver como queda El esfuerzo que se levanta No sé ni como lo estará levantando Sin punto de apoyo Míralo Que máquina Ya está Ya está ¿Has visto los pinchos a que parece están sujetando? Al aire Y ya está Pero porque no necesitan más ¿Tú le ves que necesitan más? Que ya está Lo pongo al revés Para que se apoye una encima de la otra Y que no quede tan falso ¿Veis? Por joder ¿No? Perfecto Joder Es súper raro De ver Pero sí Si se puede reforzar Una pared Por completo Que se haya destruido por completo Vaya Bueno Enrique pues ¿Qué hacemos? Ya nos despedimos ¿No? Ya hemos hecho Todos los mitos Esperemos que os hayan gustado Haced de caso a Enrique Con que Con que dejéis vuestro comentario Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Esto ha sido Literalmente Empotrarte contra el suelo Empotrado Chau chau ¡Suscríbete!